Música Tenemos a nuestro señor, su director de sanidad aérea y estamos aquí por instrucción del comandante de la base aérea de Puerto Plata el general de brigada piloto García Ligó porque él está muy interesado, como ustedes lo saben siempre, en colaborar con las comunidades y más para evitar los rebrotes de los mosquitos que después de un tiempo de lluvia pues van subiendo con los días y estamos aquí para mostrar nosotros nuestro apoyo y colaboración Este día vamos a iniciar la jornada de fumigación para prevenir algunas enfermedades que para esta fecha son muy comunes Estamos muy contentos y en nombre de la comunidad de Villa Liberación le doy la gracia por venir esta tarde aquí para darnos esa ayuda que no tanto necesitamos porque sí, aquí hay muchos niños y muchos envejecientes que necesitan porque aquí hay muchos mosquitos Vamos a utilizar lo que es la máquina Fogger que es lo que es acerte mineral en cipermetrina Yo soy miembro también de la Junta de Vecinos y unido a ello estamos trabajando para bien de esta comunidad Nosotros tenemos otro mal aquí en este barrio Nosotros estamos enfermos hay mucha gente enferma y el ruido no nos deja ni dormir nosotros no podemos ni dormir casimente nosotros queremos que las autoridades nos ayuden en esto porque estamos cansados, no sé qué es lo que hay, que no nos ayudan Yo resuelto a todas las juntas de vecinos que van a ser beneficiadas con este operativo a que vayan ya eliminando los vertederos, sacando las gomas viejas, los cacharras toda esta cosa para que cuando vaya la fumigación sea mucho más efectiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!